Les traemos una historia de inspiración y desarrollo, un proyecto que está cambiando las reglas del juego y transformando vidas de una manera que nunca antes habíamos visto. Les hablamos de mi capacidad es mayor. Me siento muy feliz queriéndole dar muchas gracias al señor gobernador, a todos los que tuvieron que ver para esto. Se ve la diferencia que está pasando con los discapacitados. Por esta tabla y por todos, porque nos hizo muy felices a muchas personas con estos regalos y emprendimientos. El gobierno lo hacemos mejor, hace presencia en el hermoso municipio de La Paz, con mi capacidad es mayor, cumpliéndole a esta población, como lo dejó plasmado nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo en su plan de desarrollo. La intención del gobierno es hacerle seguimiento, colaborarle en lo que esté a nuestro alcance, para que ellos se vuelvan unos empresarios grandes y que involucren de manera especial a su núcleo familiar. En la actualidad, el respaldo a esta población suma la ayuda a 179 hogares con ayudas productivas. 113 tablets y 103 computadores son el resultado del compromiso por el bienestar de nuestra gente. Feliz, dándole gracias al señor gobernador por esta obra maravillosa que ha hecho nosotros, para así nosotros podernos ayudar y mejorar nuestra vida. Nosotros somos beneficiaria de este plan de negocio. Nos regalaron una fotocopiadora, una vitrina, un freezer, es para ampliar y poner en nuestro barrio, para mejorar la calidad de vida en mi barrio. La recibió muy bien, le doy muchísimas gracias, porque de verdad fue estupendo, porque él en estos momentos ya entra con dos meses de incapacidad, no puede asistir al colegio, y pues digamos que él tiene un astigmatismo, forza mucho los ojos con un celular, entonces la tablet es una bendición, una bendición de verdad que sí, muchísimas gracias. Este proyecto refleja que la determinación y la acción son la clave para un cambio real, un proyecto que trasciende números y cifras y que deja una marca indeleble en la historia de comunidades valientes por el gobierno lo hacemos mejor.